¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos en Autonaut! Y como ya vimos en el último capítulo Tuvimos ya la buena fortuna, ¿no? De ampliar y mejorar Lo que viene a ser Bueno, más que ampliar y mejorar Lo que viene a ser investigar Investigamos ya la casa, la casa, la casa Que es esta, ¿vale? Ya tenemos la nueva casa de ladrillo Para los coleguitos colonos Y a su vez nos dan un suelo de Camino de baldosas amarillas Ojito, ¿eh? Camino de baldosas amarillas Que lo mismo nos cambia esto todo el tercio Bueno, ¿qué he hecho? Puse seguidamente la tecnología textil Con telas y ropas y eso Investigar, como veis ya van por la mitad Esto va súper fluido, he estado echando un vistacillo Y se me ocurrieron bastantes cosas más Después, según termina el capítulo Se me ocurrieron un montón de cosas O sea, durante, no, después, a mogollón Como por ejemplo, poner flores Pues si tengo aquí un jardinito Le ponemos aquí un jardinito Aquí tengo, voy a ir moviéndolo para que lo veáis ¿Vale? Aquí tengo, como veis, camino de piedra Que teníamos un poquito hecho y tal Y pascual Que he visto que queda Me gusta bastante más ¿Vale? Vamos a dejarlo así ¿Vale? El caminito este de piedra Me gusta bastante más Luego a su vez Lo he puesto aquí En piedra normal Y piedra normal Queda bien tal Pero con el césped todo tan verde y tal No sé, el toque amarillo Como que le da otra cosa ¿No? Le deja mucho más guay Así que todo esto Lo dejaré así En este tono Esto lo voy a quitar Y lo voy a dejar igual Exactamente Todo con Con arena Y piedras Vale Esa es la primera parte Después, bueno Pensé también en los jarrones ¿Vale? Que tengo aquí unos cuantos puestos Dije, bueno Y si ponemos unos cuantos jarrones ahí Pues ya está O sea, un jarrón es meterle una semilla Y un fertilizante Que lo estoy tapando yo Y no lo veis ¿Vale? Y dije, bueno Pues oye También se puede poner con jarrones ¿Vale? Y probé a poner un jarrón Luego probé también a plantarlo ¿No? Directamente Y dije, hombre Pues la verdad es que una entradita Con un jardincito No viene nada mal Porque esta zona de aquí No Y setos Tampoco ¿Vale? No nos engañemos Es como muy cadriculado No Es como un bloque ahí Y no me gusta ¿No? Entonces Luego pensé Bueno Y si le pongo Un trocito así De arena Y sin jardín Y nada ¿No? Solo arena Y caminito Puede estar bien Y luego pensé Bueno Y si le pongo un jardincito Con el camino Dije Pues a lo mejor también Está bien ¿No? Dice Quito esto Que por cierto Este no puedo quitarlo No sé por qué Puedo moverlo ¿Sabéis? Pero no puedo quitarlo Y con uno de piedra Me pasa absolutamente lo mismo ¿Vale? No sé Buje de juego No puedo cogerlo Tampoco y tal Y si le pongo con esto Tampoco ¿No? Pues ya está Bueno Pues no puedo cogerlo Ahí se queda Ya lo pondré en un sitio Que no molesta Y dije Bueno Y si pongo esto de aquí En plan florecitas Este también en plan florecitas Y queda una entrada mona Oye Pues tampoco va mal la cosa ¿No? Tú coges Bien Bien Es este por aquí Este por allá Este por aquí Y así a modo jardincito ¿No? Un pequeño jardincito Yo creo que tampoco queda mal ¿No? Si flores de colorines Y tal Intercaladas Puede estar chulo Así que yo De momento me decanto Por ahí Ya sabes que tenemos la opción De plantas De poner jarrones De poner plantas Macetas De todo Y según se me vaya ocurriendo Más cosas Pues más cosas Que voy a ir poniendo Voy a quitar esta fila De aquí Junto con esta Por si acaso Lo utilizamos para otra cosa Y dicho esto Eh Ah bueno Mira Tengo aquí el camino Este de piedra Que no estoy utilizando Para nada Que sí Que queda muy bonito ahí Pero aquí me va a venir Fenomenal Y lo vamos a poner ya Del tirón Ole 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 ¿Ves? Es que esto le da otro tono Entonces así ¿Ves esto? Y dices Con el amarillo es otra historia Vale El suelo amarillo ya Es otra historia Y esto de aquí ya Perfecto Entonces tú te vienes Que me quedan 10 por aquí Y haces así Haces así Haces así Que da una entrada Mucho más espectacular Y aquí Vamos a ponerle Ya que estamos total Y ahora Ahora continuamos con lo nuevo Eh Que no se me olvida Vamos por aquí No De hecho Espérate Antes de seguir con esto Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar esto Vamos a irnos a la casa De los colonos La vamos a ir poniendo Para que me la vayan construyendo Ok Vamos a tener que meterle mano Nosotros yo creo Vale A ver Eh Quitamos esto Vale No hay nada más por ahí Este me lo llevamos Vale Casa de colonos Vamos a poner a uno Vamos a poner a uno Para que se vaya haciendo automático Y podamos avanzar mucho más rápido Ahora claro Lo que no tengo Es la línea aquí Para saber Donde le dejaba Pero bueno Da igual Eh Constructor De bloques Como lo llamaban aquí A esto De bloque de piedra Irregular Es que ahora Ahora Lo he quitado todo Bien por mi Bien por mi Ahora es importante Poner todo Eh Bien Para luego buscarlos Irregular Piedra Irregular Vale Así me vale Entonces tú crack Esto es simple Y fácil Y ya no Vas a trincar de aquí Y así el otro Ya puede ir guardando aquí Más piedras A ver Vienes aquí Me trincas la piedra Claro es que vengo Desde muertos Vale También tenerlo en cuenta Tenemos un super patinete Si Pero no es tan rápido Aquí llegamos Ahí estamos Coges a mano llenas Y plantas aquí A mano Mano vacías Esto le ponemos aquí En plan estructurísimo Máxima Ahí Por el que dirán Y lo haces Esto ya sabéis Mano llena Mano vacía De toda la vida Que voy a decir Que no sepáis A siempre Lo jamás es Vale Bueno pues A ver Paso 1 Vamos a ver El paso 1 Vamos a ver Que nos requiere El paso 2 Ojito Se nos pone suelo de piedra Vale Fogata Ladrillos Argamasa Ojo 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 Que se nos complica Vale Hay que poner alguien De argamasa Y vigas de madera No tenemos vigas de madera Tenemos un problema Muy gordo Vale Porque yo basaba El capítulo En terminar de construir Esto y colocarlo Pero claro Si me piden Me piden vigas de madera Que no tenemos Que hago con la vida Que hacemos con la vida Que hacemos con la vida Vida Voy a tener que poner Al final otro de estos No me va a quedar Más remedio Y ampliar Al doble de rápido O sea es que Hasta la fogata Me han puesto Bueno Vamos a poner Vamos a poner Alguien que ponga Argamasa Vamos a poner Alguien que ponga Ladrillos A ¿Ya me han construido esto? ¿Qué rápido? Vale Esto pues me lo amplias Y poniendo ahí cosas Vamos a coger uno de estos Vamos a terminar De construir esto Madre mía Es que claro Ni gozo Ni un pozo Me acabo de quedar A cuadros Mi plantamiento De hoy Era acabar Las casas Ponerlas Terminar de decorar Un poco Y danzando Pero claro Me ha cambiado Todo esto Que nadie Que ponga varas Así ya viene Me faltan Las varas No puede ser Esto Este es El temario El temario De tener tanta prisa Por hacer las cosas Vale Los palos ¿Palos? ¿Hay alguien que ponga palos? Me voy a poner palos Me veo que me voy a poner palos No tengo alguien que ponga palos Es triste Pero Pero Es así Vale Ya está Me he puesto Cuatro palos por aquí Mal puestos Lo vamos poniendo por aquí Vamos a terminar esto Vamos a hacer Que Claro Es que ¿Cómo hago que pongan corazones En los dos lados? Ah pues Si tengo alguien que ponga palos Vale Deja el palito Ahí Mientras que falta aquí Piedra Uno de piedra Ya viene de las piedras Así que perfecto Vale Pues ya tenemos El siguiente hecho Vente para acá Crack ¿Dónde estás ahora? Vale Y puedes mejorarlo Una vez más ¿Cuál es la mejora? Agua fresca Esta mejora No la he hecho Aquí yo creo Si lo hicimos aquí De agua fresca Uf Voy a ver Vamos a coger un cubo Vamos a coger un cubo Y vamos a echarle Cuatro de agua fresca ¿Dónde está el agua fresca ahora? Vente aquí Vamos a hacer dos viajes ¿Vale? Con el cubito de agua fresca Claro Esto también tengo que moverlo Claro Es que las cocinas ahora Y demás Los ingredientes Tienen que venir hasta aquí Para coger los ingredientes Claro Que podría mover todos Menos el de las setas Tengo que hacer tantas cosas Y tan poco tiempo Ya tengo el agua ¿No? Sí Déjame aquí El Espérate Seamos listos Tráetelo para acá Claro Uno, dos, tres Trinca agua Eso es Y la cubo Que me sobre Vale Y ahora nos llevamos Esto aquí Madre mía Por un momento casi la lío Por ejemplo Ahí Vale Vente para acá A trincar de esto Bueno, bueno, bueno Es que quiero hacer tantas cosas Quiero decorarlo De tal manera Que va a quedar súper guay Pero claro Necesito echarle Echarle el ratillo Esto es de echarle el ratillo Tranquilamente Y dejarlo todo Niquelao Pero no me da la vida Otro Bueno Tiene que ampliar La vida en verso Pero ¡Otra mejora más! Pero ¿Cuántas veces podemos mejorar esto? Dios mío A ver ¿Y qué? ¿Cómo es este? Este tiene lo del agua Todo tal La piedra O sea que ahora mismo es Este mismo lo tenemos allí Y podemos mejorar Otra vez más Pero ¿Cuántas veces podemos mejorar esto? Dios mío Sorpresa Sorpresa Que no sabía que podíamos mejorar Esto tantas veces Increíble Uno, dos Dejamos, dejamos Pum, 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 pum Vale Ahí tenemos también eso Oja, cacharrillo Es así Sí, lo tenemos Y ya está, ¿no? Vale Vale Gracias Madre mía La virgen Vale Pues a ver Me voy a traer esto para acá Evidentemente Lo voy a poner aquí Y ahora la cuestión es que tengo a uno Que pone corazones aquí Y la historia es tener a otro Que ponga corazones a este lado Bueno Pues lo nuestro va a cambiar A base de A saco Bueno, pues como no vamos a tener que gastar piedras en estos Lo que voy a ir haciendo es poner Quieto Vale, para ladrillos y argamasa Vale, tenemos que poner de ladrillo y de argamasa Y ahora continúo poniendo allí otra cosa Pero vamos por parte Vamos a centrarnos Que quiero hacer muchas cosas a la vez Y me lío Aquí Me parece que era Sierre circular Vale, el hacha Tenemos que venir a por un hacha Tal que Aquí ¿Y dónde está el que fabrica el hacha? Todavía me lo pregunto Allá él Si quiere aparecer Constructores Este vamos a ir reorganizándolo A la zona de constructores Organizador de arena A la zona de organizadores Y este que tengo que tener aquí controladito Porque me gusta Hola, ¿dónde estamos? Bueno, ya tengo el hacha Vente a dejarlo aquí Entonces la cosa es decirle A uno Que trinque corazones de aquí Que no va a tener para trinque corazones Porque no va a haber nadie Están todos aquí pillados Vale A ver Tú que estás aquí solipandi Vas a ser el organizador De Moax Mesa 2 Ya está Así El tiro Entonces Tú vas a venir aquí Y en cuanto me pongan un corazón Es que claro Esto va a dar un tope 290 Es que enseguida trinca de aquí Mira que hay un corazón Venga, llénate de corazones Coge uno más ¿Te lo llevas ya? Perfecto Vénese Dios ¿Se nos ha llevado ya el otro? Por favor Pero Que hay que salir aquí Súper rápido Verás Es que entre que uno menos quita El otro se los lleva No hago esto en la vida Este es mío No, 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 no Bueno, corre, corre Ponte aquí Corre, corre, corre No, no, no Quita, quita, quita No, no No, no, no 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 Tengo que ser más rápido que él A ver, pillo un corazón Hay que ser rápido Va, va, va Un corazón Primero que suelte un corazón Lo trincas Más rápido que él Venga, va Al juego de quien es más rápido Uy, si está trincando ahora Podría haberlo hecho yo Vaya Eh, que me despisto Uy Se lo he quitado Se lo he quitado Vamos Si más rápido que él Que deje de hacer esto A ver Dios A ver No Este A ver Vamos a hacer una cosa Yo lo dejo Le doy a grabar Le doy a coger ¡Vámonos! Increíble Soy el mejor Que lo sabéis A la coger de aquí también A manos llenas Eh, y me lo dejas aquí Ahí Ya está Ahí Vale, perfecto Y esto me lo haces tener Las manos vacías Y esto me lo haces para siempre Vale Con lo cual ya tenemos Dos que van a estar repartiendo Corazones para uno y para otro A ver quién es más rápido Y los coge Entonces ¿Qué podemos hacer mientras? Eh, pues Meter muchos más colonos ¿Dónde está mi fábrica de colonitos? Vale Esta es la incubadora A ver La metemos aquí Le cogemos por ejemplo manzanas Vale Le dábamos aquí de comer, ¿no? Eso es Una manzanita más Ahí lo tenemos Eso es Y me sale un colonito, ¿no? Ni tan mal Y este colonito Lo ponemos por ejemplo Eh En esta casa Y ya tenemos uno más Que me va a dar moax Vale Vale, por cierto Tenía yo más casas De colonos, ¿no? Lo hicimos el otro día Ahí ya veis Increíble Pues hacemos Uno Dos Y tengo para otro más Tengo para otro más ¿Por qué me coinciden las casas Pero no me coinciden las alturas? Mi pregunta es Porque está uno más bajo Por eso no me coincide O sea que esto hay que moverlo Aquí Uno más arriba Pero claro Con todos los cuencos Y todas las cosas que hay No me va a dejar Ah 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 Que está No, pero es que esto está bien, ¿no? Ah, no Porque es la casa que da al otro lado Esto tiene que estar un punto más arriba Vale, 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 vale Claro, va a quedar mucho más bonito Pero 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 ojito Pero ojito, ojito Vale, pues esto es una manera de solucionarlo Es que es así Así es la vida Vale Yo me vengo aquí Tengo que quitar todo esto de aquí Ponerlo aquí Eso es Esto también ¿Qué está? A ver Pero hombre Bueno, pues Dile que venga Mira, mira, mira Como pillan el carril bici, eh Venga, anda Eso es Eso Tú lárgate por ahí Que es lo que tienes que hacer Entonces yo ahora cojo Toda esta fila de colonos Me la vuelvo a subir Y esto sería A ver Que me quede bien ¿Vale? Vamos a estructurarlo bien Solo tengo una oportunidad La historia sería tal que así Vamos a coger esto Que se han dejado por aquí Eh A ver Dejar un cuenco Por Dios Vale Esto lo dejamos aquí Y entonces esto lo cogemos aquí Y yo creo que ahora ya Sí que están guays Porque quedan en distinto Pero las casas Quedan igual de distancia Esto suelta Lo tanque aquí Que cojan ellos O lo que sea Ahí Que lo cojan No se tenga que mover Entonces yo muevo Esta casa Aquí Y ahora sí Me queda La misma distancia Igual de guay Uno en camino arriba Y otro en camino abajo Con lo cual Va a quedar incluso más chulo Tengo más Para poner más suelo Y comprobarlo Cuatro de suelo Va a quedar perfecto esto Claro Lo que tengo que mover Son los agujeros de sitio Y ahora Y va a quedar Pues Sí Perfecto Va a quedar Perfectísimo Ya está Iniquelado Vámonos Vámonos Ahora sí que va a quedar bonito esto Increíble Está mal que yo lo diga Está feo Pero increíble Entonces esto lo quitamos de aquí Y el caminito Llega hasta el final Sí señor Y por aquí van a ir volados Porque Ojito Fijaros Quieto 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 Deja la pata Cogerla y guardarla Fijaros como Como va a sprintar En el trozo de De tierra Mira Increíble Pato Esto me dejas No me dejas Otra cosa ¿Por dónde íbamos? Ya se me despistó Ah sí es verdad Mira Mira pues recoge Moax Con la tontería Claro Ahora los dos me van a tardar El doble Pero íbamos reponiendo Y poniendo Aquí Moax Más gente Y esas cosas A ver Rollo suelo Este suelo Bien Vale No 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 Aquí seguramente Pongo una especie De muralla O valla O O algo Vale Pondré algo No tengo claro Aquí No Pero pondré algo Vale Ya tengo el suelo Ahí rellenito Porque claro La otra opción Es poner este suelo Para acá Así en esta zona Así se queda Así se queda Que es tan guay Entonces ahora Pongo aquí Para que esté Exactamente igual Que este Y ni que lado No Vale Luego tendré Que poner Más palmeras Y todo Vale Seguimos con la vida Vamos a poner Más suelo De este Porque ya Que no puedo Hacer otra cosa Con la vida Ponemos más suelo De este Y que me lo vaya Fabricando Poco a poco Dicho Y hecho esto ¿Qué más teníamos Que hacer? Vale Pues vamos a aprovechar Pues que ya van 18 minutos Y que es lo que he hecho Poner uno de estos Y bueno Y os he explicado Muy bien Cómo hacer esto Bueno pues ya que estamos Vamos a terminar A ver guadaña Vamos a poner Tengo flores rojas Vamos a probar Con las amarillas Esca Como tal No azules Vamos a quitar Las azules estas Me tiene que dar Dos semillas Con un poco de suerte A ver si hay suerte Me da dos semillitas Vale Ahora No me ha dado dos semillas Me ha dado solo una Con lo cual lo vuelvo a plantar ¿Vale? Repito Pa 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 Y uno que estornuda Vale Ahora cuestión Las flores Las flores ahora se guardan Entonces yo quito esto Y lo que pongo son flores Perfecto Y claro El tema es que Que podía ser esto Como la hierba ¿Sabes? En plan de que tú le cortas Y vuelve a crecer Mira Dos Me ha dado dos Ole Ole Aquí no me ha dado dos No me ha dado Ahí está me ha dado dos Con lo cual Puedo plantar otra aquí En cuanto a eso Planto una aquí Y la otra me la va a llevar A un macetero Por ejemplo aquí Puedo coger esto Y dejarlo aquí ¿Vale? Y esto ahora va creciendo Con lo cual El macetero Vale Lo pongamos con él Y lo vamos a poner A ver Trártelo para acá Y vamos a poner aquí En una zona Tapamos Este agujero Por ejemplo Eso es Tapalo 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 Queda Y ponemos el jarrocillo Aquí ¿Veis? Así quedaría con jarrones ¿No? Pues uno rojo Otro azul O sea otro moradito Eh otro Había azules ¿No? Había azules No hay azules Bueno pues una blanca ¿Vale? Amarillas quizás no ponga Porque el suelo se camufla con el suelo y demás Y o bien jarrones O bien como os digo aquí Le puedo plantar A ver que tenemos aquí Vamos a coger esta semilla de aquí Y le planto una semilla normal y corriente Incluso podemos plantar césped Eh La idea de que aquí haya césped A modo jardincito Que esa es otra historia Deja esto aquí Vamos a coger los cuencos Vale Ponemos esto aquí Ahí estamos Y ahí que vaya creciendo Perfecto Quita con Hombre Parece una planta ahí Por Dios No me la marchites Pues ya te digo La idea de poner césped Sería otra historia Incluso dejar luego algún animalillo por aquí Suelto y demás Ojito eh Ojito Vamos a hacer otro bebecillo De estos A ver cuántos tenemos que hacer Uno Dos Tres Cuatro Pues A tope A tope con los bebés Esto lo ponemos aquí Vamos a limpar manzanitas Trará Vale Voy a dejar aquí Voy a hacer un par de viajes Eso es ¿Por qué manzanas? Yo que sé tío Porque son sanas Eh Y ahora mismo tengo para Cuatro Cuatro Creo que ahora mismo me da para dos colores Vale Entonces vamos a Colocamos Eran cinco Falta una efectivamente Para un colono Eso es A ver Pongamos otro de aquí Le cogemos aquí Le ponemos aquí Nos llevamos este Para acá Le vamos a poner aquí Ole, ole ¿Cómo va quedando esto? Va cogiendo forma ahí Que le vistan ahora y todo Cogemos otra semilla de colono Vale Ahí le tenemos Déjalo, déjalo Hombre ¿Ya hay uno? Ah, es verdad Que ya hemos metido uno Bueno, da igual Para que necesitamos Si no Tendríamos que Deshacernos de él ¿No suena fruto? Pero Sí, sí A ver Entonces este le cogemos Este le ponemos Este le da Apenas como al final la vuelvo a liar Y vuelvo a hacer lo mismo Vale, que me quedan dos más Vale, vale A tope, a tope Colonos a tope ¿Por qué? ¿Por qué pongo tantos colonos? Pues creo que es evidente, ¿no? Para el hecho de que me den muchos más moags Y todo vaya mucho más rápido y fluido Luego les cambiaremos de casa Y ya está Vale Tengo otro más por aquí Vale Duplicamos los colonos Duplicamos Bueno, duplicamos Mejoramos La cantidad de casas Os enseño Cómo va a quedar esto Perfectísimo Os enseño Cómo van a quedar las casas Más o menos Más o menos Os enseño Cómo van a quedar las casas Para que os hagáis una idea Ahí A tope Duplicamos la La No hay semilla Con lo cual no me dejas Duplicamos la producción De Ya no sé Ni qué duplicamos Eh Duplicamos La producción de moags Eso sí 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 Esto es increíble Me queda poner por aquí Todavía las setas Esto ya Ha quedado limpísimo Limpísimo A ver Que me centre con la vida ¿Dónde estamos? Eh Aquí Coge el colono ¿Cuántos nos quedan? Este solo Perfecto Vale Ahora hay que ver El rango que tiene La gente que está poniendo ropa Vale Vamos a poner aquí Colono Pone ropa colono Perfecto Si es que me da el pensamiento Y ahora la pregunta es Quiero tocar Vale El ángulo Que El este que tienes Es fantástico O sea Tú dale caña Eh Comida Comida animales Comida vacas Organizador Comida animales Colones Colones Madre mía Cocinero Cocinero Cocineros Cocineros Camareros Estofadas Camareros Estofadas No sé No sé cómo le pusimos A los que le dan comida A los colonos ¿Cómo le pusimos A los que dan comida A los colonos? Buscar piedra Colono Vale Pues esto es perfecto Y es C punto Y el nombre De De Tal y Pascualo Vale Pues les voy a bajar Un poquito Para que tal Perfecto O sea que tal y como están puestos Yo creo Que sin problemas Vienen a estas casas Igual El de la ropa Que espabile un poco Porque tenemos aquí Uno desnudito Que va a coger frío Vale Pues así mejoramos La cantidad de Moxmeat Ya va 59.000 Y aquí van 315 Ahora evidentemente Se van a repartir Un poco Entre uno y otro Ojito Que va la carretilla Uy Como pasa entre medias Increíble Vale Pues yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Le hemos dado otro toque A esto Ya sabéis Como va a quedar Tendré que seguir poniendo Lo que viene a ser Las piedras Que por cierto Aquí le va faltando Piedra, piedra, piedra Piedra Porque ya está esto canino Esto está bastante guay Ah Dije que íbamos a hacer esto Otro día Vale Buscar plano Este Metal Este es metal Vale De metal no será mucho Entonces A ver Vamos a hacer una cosa La dificultad De poner Que dejen Varios Se me está yendo esto De tiempo Pero no pasa nada Un poco más de ritmo Ya que voy a poner Solo un vídeo Seguramente por día Que por lo menos Dure un poquito más La cosa La dificultad De poner A un solo Robot Que traiga varias cosas Es que cuando Por ejemplo Si está dejando Como este metal Se le quede algo En la mano Pues la dificultad Es que hacemos Con eso que le queda En la mano Y Para que pueda Coger otra cosa Y dejarla Entonces Si que es verdad Que es un poco complicado Y tedioso ese tema Lo que a mi Se me ha ocurrido Así A bote pronto Es que lo dejen En el suelo O en el suelo Incluso que lo vuelva A dejar aquí En este sitio ¿Sabes? Por ejemplo Cogemos el de la varilla ¿No? Bueno Este es constructor De cajas Pero este en realidad Lo que hace es Varillas ¿Vale? Entonces La cosa sería Vas Coges varas Varillas Vamos a ponerle varas Por si acaso A ver Constructor de varas Y le vamos a poner Barra Piedras ¿Vale? Ahí está la cosa Entonces La cosa es decirle Coger las varas Buscas el plano Cuando termines Lo que me tienes que hacer Es Espera Voy a coger yo Una vara A ver A ver A ver A ver Que tengo que venir Desde lejos Bien, bien, bien Venimos, venimos Venimos Llegamos, llegamos Llegamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba, abajo Ya tengo una vara Ya tengo una vara No sé por dónde ha llegado Tío, pero ya tengo ¿Vale? Entonces pillamos una vara Y lo que le decimos a este Es que una vez que Las coloque todas O sea, las coge Las coloca Y cuando ya no tiene más Para colocar Lo que va a hacer Es venir aquí A depositarlas Cuestión, eso tiene un inconveniente Y es que esté lleno Pero, no, mira Se me ha ocurrido una cosa Ya está Como aquí son los que fabrican Varas ¿No? Bueno, pues le decimos que Lo deje aquí ¿Vale? Las que le sobren Las deja ahí Es decir, ya no tienes más planos No encuentras más sitio Para dejar varas Pues vienes aquí Las dejas aquí Para que las recolecte Lo vuelva a dejar allí ¿Eh? Solucionado Madre mía, increíble Vale No encuentra nada Con lo cual Me va Lo deja Pasa a la zona Pasa a la zona de piedras Ahora sí Ahora sí Pasa a la zona de piedras No tiene patines ¿Verdad? Porque va más lento Que el caballo del malo Pilla piedras Hasta tener las manos llenas Va a buscar un plano Y si no encuentra ese plano Y si no encuentra ese plano Lo que va a hacer es Dejarlas en el suelo Perfecto Bueno, pues entonces Ha quedado así la historia Para que Haga las dos cosas ¿Vale? La historia es En un pequeño bucle Que haga una vez Coge las varas A manos llenas Busca un plano Para poder dejar las varas Si no encuentra el plano Al siguiente paso Que es dejarlas en el suelo En este caso Las deja aquí Para que el siguiente Las recoge y las guarde A su vez Cuando haya hecho esto Va a intentar buscar piedras ¿Vale? A intentar Va a buscar No, o sea Va a ir a buscar las piedras Se va a llenar las manos Y a su vez Lo que va a hacer es Buscar un plano Si no encuentra ese plano Lo que va a hacer es Dejar las piedras en su sitio Y a su vez Va a ir a A buscar Las varas Y así sucesivamente Pues sería la cosa así Es un poco compleja ¿Vale? Pero ahí está la cosa Un pequeño bucle De una vez Lo que veis en pantalla Otro pequeño bucle De una vez Lo que veis en pantalla Y todo esto En un para siempre Y entonces pues Dejará No dejará de hacerlo En su vida Y ya está Y mientras tanto Se nos ha hecho todo esto Muy bien Yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Creo que Bueno Hemos automatizado Un bot Para hacer dos cosas A la vez Hemos mejorado Un poquito más Esto Y poner yo creo Que aquí plantas Va a ser lo más bonito Que quede Incluso le pondremos Alguna antorcha En algún lugar Para que esto Este un poquito más iluminado Y ya está Yo creo que aquí Bueno hemos puesto esto Que ya va por 132 Este va por 357 Hemos ampliado Los moas de colonos Ya hemos visto Que sin la sierra No vamos a hacer mucho más Con lo cual Necesitamos esas pingas Como si no hubiese un mañana Y en el próximo episodio Pues ya veremos Lo que hacer Porque como voy mal de tiempo Y ahora mismo estoy parado No sé qué hacer con la vida Ya está Es así Nos vemos en el próximo Adiós Chao Chao Chao